Bueno, decíamos que vamos a comenzar esta semana hablando de muy buenos temas. Uno de ellos tiene que ver con jubilados, jubilada, jubilación, ley bases. Lo vamos a hacer con Carlos Gallo, que es referente de Seguridad Social, miembro de SECASPI, que es el Sindicato de Trabajadores de ANSES y ex titular de ANSES Regional Cuyo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, estábamos hablando fuera de aire, lo debemos decir mucho sobre el tema de la ley bases, pero básicamente queríamos centrarnos en esto, en qué es lo que se viene o qué es lo que contiene la ley bases específicamente relacionado al tema jubilatorio, como para poner un poco de claridad en este tema, Carlos. Bueno, indirectamente siempre hay muchos temas que afectan al sistema previsional, en parte en base al financiamiento, porque siempre se tocan cuestiones impositivas, reducción de impuestos que terminan afectando al financiamiento del sistema de seguridad social, eliminar aportes y contribuciones para empleadores que tienen hasta tantos empleados, bueno, termina afectando el financiamiento. Pero en lo que respecta al sistema previsional, a las jubilaciones y pensiones, lo que tiene es la derogación de la ley 27.705. ¿Qué significa esto? Es lo único que tiene, y es un texto muy, es un renglón solamente, que deroga esa ley. ¿Qué ley es la 27.705? Es el plan de pago de deuda previsional. Más conocido como moratoria previsional. La moratoria, este plan de pago de deuda previsional, contiene dos capítulos rápidamente. Uno es la moratoria, que es cuando llega una persona a la edad jubilatoria, y tiene los 65 años del varón o 60 años de la mujer, llega a la edad jubilatoria y no tiene los 30 años que exige la ley, 30 años de aporte, que exige la ley 24.241, la ley madre del sistema previsional. Bueno, eso, convengamos que yo creo que cualquiera que esté viendo el programa y cualquiera de nosotros, tenemos familiares, madres, padres, abuelos, abuelas, que se han jubilado gracias a las moratorias previsionales. Sí. Y después otro capítulo, porque las moratorias han habido varias. Sí. Esta parte que yo digo para las personas que ya tienen la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aporte, tenía precedente en Argentina. Y las llamadas jubilaciones de ama de casa, que se decían hace tiempo. En un momento se llamaban así, después obviamente cambió eso en el camino, ¿no? Exactamente, porque también se dijo que la ama de casa, pero fueron para varones también siempre. Exacto. Pero bueno, el otro capítulo que tiene la ley esta, la 27.705, es la cancelación anticipada. Esto no tenía precedente y la verdad que es muy importante. En su momento cuando lo anunciaban fue un excelente anuncio para muchos que entienden, no llegarán con los tiempos y que podían anticiparse. Exactamente. A 10 años de la edad jubilatoria, o sea, una mujer a partir de los 50 y un varón a partir de los 55 años, si ya saben que van a llegar a la edad jubilatoria sin los 30 años de aporte, supongamos una mujer que tiene 10 años aportados, con 50 años de edad, por más de que aporte los 10 años que le faltan para llegar a los 60, va a llegar con 20. Le faltan 10. Le faltan 10 y no sabemos si en 10 años va a haber una moratoria o no, más con los vaivenes que tenemos en nuestro país. Entonces lo que permitía es ir adelantando, o sea, yo podía generar un BEP, se genera de manera virtual y decir, bueno, voy a cancelar este mes, voy a cancelar dos meses de enero y febrero del año 94, supongamos. Entonces de esa manera van ordenando su historial laboral y van completando a los años de aporte y eso que le da previsibilidad y tranquilidad al trabajador de saber que va a llegar con los años de aporte a la edad jubilatoria y algo muy importante que es por donde siempre intentan recortar derechos en términos previsionales que es la sustentabilidad del sistema previsional. La discusión siempre es la misma, cuántos aportantes tenemos por cada jubilado. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Cuántos aportantes por cada jubilado y la verdad es que, bueno, esto lo que le daba era sustentabilidad, era dinero que no estaba previsto y que estaba ingresando al sistema previsional. Así que, bueno, una ley, a mi forma de ver, mucho mejor que todas las moratorias previas, el componente de pago, digamos, del plan de pago de esta última ley, del plan de pago de deuda previsional, a diferencia de las otras moratorias, las otras moratorias lo que hacían era un aporte como si yo fuera monotributista. Cancelaba un mes de monotributista. El plan de pago de deuda previsional contemplaba el pago del 29% de la remuneración mínima imponible. El 29% ¿por qué? Es la sumatoria de aportes y contribuciones. ¿Y qué es la remuneración mínima imponible? Es el salario a partir del cual el trabajador comienza a pagar aportes y contribuciones. ¿Cuál es la diferencia con las moratorias anteriores? Que el pago era mucho mayor. O sea, para quien se jubilaba el descuento era más alto o para quien quería cancelar anticipadamente era un valor más elevado, pero preveía darle sustentabilidad a nuestro sistema previsional. Así que bueno, lo que eliminaría, lo que elimina la ley base es si se logra aprobar y si los senadores y las senadoras en mayoría votan por la derogación, eliminaría este plan de pago de deuda previsional que lo que significa es que bueno, desde la derogación o desde que se arreglamente, quienes quieran cancelar anticipadamente no lo puedan hacer y quienes cumplan los 60 años, las mujeres que cumplen 60 o 65 los varones y no tengan los 30 años de aporte, paréntesis, una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones solamente llegan con los 30 años de aporte a la edad jubilatoria en Argentina, solamente ellos van a poder jubilarse, el resto no van a poder acceder a un derecho tan importante como es el derecho a la jubilación y que lo han, que han accedido, bueno, millones de argentinos y argentinas en las últimas décadas, diría yo, gracias a estas moratorias. Implicancia, bueno, muchísima esto, ¿no? Un montón de adultos mayores. Terminarán todos cobrando la prestación universal del adulto mayor que es la famosa PUAM. Exactamente, la PUAM que por ahí los otros días salió una noticia y yo la discutía, al menos por las redes, que decía se van a jubilar las mujeres, no se van a poder jubilar a los 60, se van a jubilar a los 65. Y yo decía, mentira, no se van a jubilar, se van a pensionar. Se van a pensionar, que es distinta, además, eso, hay que tener en cuenta la diferencia. Una jubilación, cuando uno lo hace por moratoria, no siempre se jubila con la mínima. Uno hace un plan de pago para cancelar años de aporte y la jubilación, en el régimen general, se calcula en base a los últimos 10 años de aporte. Exacto. O sea, una mujer que tiene 60 años, que cumple 60 años y tuvo un trabajo con ingresos altos en los últimos años, no se va a jubilar con la mínima porque la moratoria lo está haciendo sobre años de aportes viejos. Entonces, bueno, primero, la PUAM es 65 años, tanto para varones como para mujeres. Entonces, las mujeres, para acceder a una prestación mínima, que es la PUAM, van a tener que esperar 5 años, por otro lado. Sí. Y después, bueno, la PUAM es el 80% de la jubilación mínima, no es ni siquiera la jubilación mínima. Y bueno, tiene otras características que, por ejemplo, no son derivables. Exacto. Conocemos las pensiones derivadas, que es que cuando fallece un jubilado y tiene a su cónyuge, se le traslada en pensión, la jubilación en pensión, que, bueno, es el 70% del valor de lo que estaba cobrando. Esto tiene, bueno, todo esto está fundamentado teóricamente, ¿no? Claro. Seguridad social no es algo que nos hemos inventado. En los últimos años en Argentina, digo, las pensiones derivadas existen en otros lugares del mundo. Y, bueno, termina afectando el derecho, un derecho importantísimo, que es el derecho al acceso a una jubilación. Y en muchísimos casos también, Claudia, es una mujer de 60 años, 62 años, que se jubila, no solo tiene la jubilación, sino que tiene el PAMI. Y si tiene el PAMI, muchas veces tiene medicamentos que tal vez lo estaban pagando y ahora tiene la cobertura y deja de pagarlo. Así que... La implicancia es mucho más allá de lo que simplemente puede ser eliminar solamente una moratoria, ¿no? Eliminar solamente una moratoria y que, por otro lado, la derogación de la ley afecta quienes están a favor de derogar esta ley, se sustentan en la sustentabilidad, valga la redundancia, o terminan fundamentando desde la sustentabilidad. A mí me encantaría poder discutir ese tema con los legisladores nacionales, porque esto termina afectando la sustentabilidad. Acceder a una PAMI cuando uno sabe que va a llegar a la edad jubilatoria y tiene una cancelación anticipada, promueve la contributividad. Yo me voy a preocupar por completar esos años de aporte para que al llegar a la edad jubilatoria pueda acceder a una jubilación. Cuando se elimina esto y uno va a cobrar la PAMI, y no importa si tuvo un mes de aporte en toda su vida o tuvo 29 años y 11 meses, igual va a acceder al 80% de la mínima. Entonces la persona que sabe que va a llegar no va a hacer ningún esfuerzo por tener un trabajo registrado, o si le dan la opción entre trabajar en negro y trabajar en blanco, cobrando un poquito más de negro, va a tratar de trabajar en negro porque sabe que igualmente va a cobrar el 80% de la mínima. O sea que lo que hace en definitiva es con esto, primero eliminar la moratoria, pero además si se avanza, es sacar toda la posibilidad de que uno aspira a tener un trabajo en blanco con todo lo que eso significa. Y me quiero quedar ahí, y ya tenemos que cerrar, Carlos, pero bueno, la idea será en algún momento volver a hablar con vos. ¿Por qué la palabra moratoria cuando se refiere a jubilaciones para la sociedad argentina se ha tratado de instalar que sea una mala palabra? Porque muchos dicen, es como una batalla de los que aportaron y los que no, porque la moratoria ahí es mala palabra. Y cuando es una moratoria para los grandes empresarios, para que no paguen ciertas, o paguen menos, o tengan muchas más facilidades, no es una mala palabra. ¿Por qué entendés que se maneja así hoy la información? Bueno, la construcción hegemónica que, digo, generalmente esos mensajes los construyen las personas más poderosas del país y del mundo, digamos, y los más ricos. Y bueno, ellos, hay sectores que quieren aumentar la desigualdad, lamentablemente. Entonces, creer que la solución de nuestro país es eliminar una moratoria para nuestros adultos mayores, me parece, no voy a decir la palabra tal vez, o una mala palabra. Pero es totalmente inhumano. Pero me parece, y me parece totalmente inhumano. La verdad es que promover, como promueve la ley base, es una moratoria y blanqueo para quienes fugaron capitales que no tributaron, significa que sacaron los dólares del país, que se puede hacer, pero tributando. Y no lo tributaron porque probablemente tampoco tengan forma de explicar de a dónde sale ese dinero. Ahora, a ellos se blanqueo moratoria y a una persona que trabajó toda su vida, lo decíamos también fuera de aire, ¿no? Yo particularmente no conozco a alguien que no haya trabajado. Después podemos discutir qué es el trabajo, un trabajo registrado, formal, informal, el trabajo dentro del hogar que lo han hecho generalmente las mujeres. Pero quien no ha trabajado seguramente o no ha trabajado con lo que nosotros conocemos por trabajo son quienes han fugado el dinero, no justamente quienes quieren acceder a una... Digamos, estamos viendo ahí en la pantalla algunos adultos mayores. ¿Quién puede ver cuando jubilamos acá los viñateros, gracias a la ley? Yo le miraba las manos y decía, bueno, si hay... Nadie puede decir que no trabajaron. Y la verdad es que cuando uno está en ANSES y viene una persona que quiere jubilarse y le mira las manos, ahí se da cuenta. Entonces, bueno, a mí me parece que es una construcción hegemónica y que por otro lado termina afectando, me parece que es algo que tenemos que resolver como sociedad. Y pasaba lo mismo, recuerdo cuando hace un tiempo, que hablaba con un almacenero en un barrio popular, muy popular, y que criticaba la Asignación Universal por Hijo. Y yo decía, gran parte de lo que vende acá es con dinero... Se vienen a comprar con ese dinero. Bueno, ¿y por qué digo esto, Claudia? Porque yo el último dato que tengo es el de septiembre del 2023, ANSES invirtió en la provincia de Mendoza 73 mil millones de pesos. Ya de por sí hemos tenido una licuación, la gran... El 85% del dinero que impierte el ANSES es en jubilación y pensiones. Después está el progresar, asignación. Pero la mayor parte del dinero son jubilaciones y pensiones. Si ya de por sí tuvimos más del 30% de pérdida de poder adquisitivo en términos reales de los jubilados y pensionados, significa que al mismo valor no fueron 73 mil millones de pesos en el mes de marzo de este año. No. Ya fueron 50, supongamos, ¿no? Exactamente. Y los 23 restantes es dinero que no llegó al bolsillo de los mendocinos, por lo tanto no lo consumió. La inversión en seguridad social es inversión monetaria que automáticamente se vuelca al consumo. Entonces, el recorte en las prestaciones de la seguridad social genera una pérdida de dinamismo de la economía local y del comercio. Y si encima derogamos el plan de pago de deuda previsional, se rompe una rotación natural que tiene el sistema previsional. No de seguridad social, sino particularmente previsional. ¿Qué sucede? Todos los días hay personas que cumplen la edad jubilatoria y todos los días hay personas que salen del sistema previsional porque fallecen. Si nosotros hoy en día tenemos 360 mil jubilados y pensionados, probablemente, y se deroga, en un año vamos a tener 350 y en otro año vamos a tener 340, hasta que se estabilice muy por debajo. Y la verdad es que fuera de afectar y analizar la subjetividad de cada una de esas personas, cuando uno lo analiza en términos económicos, le termina afectando. Y entraríamos en un círculo vicioso que es, yo creo, donde quiere entrar el gobierno, que es que termina desfinanciando. Si hay menos jubilados, hay menos, recordemos una vez lo hablamos, el sistema de seguridad social se financia, en parte, en aportes y contribuciones de trabajadores registrados, y, por otro lado, en recursos tributarios. El más simple es el IVA. Entonces, si hay menos jubilados que consumen, hay menos recaudación de IVA, por lo tanto, también hay menos dinero para el pago de las prestaciones. Podemos entrar en un círculo vicioso y en una tendencia negativa que, insisto, es negativa, primero, para nuestros adultos mayores, que dejaron todo, porque si no, después nos llenamos la boca hablando, que fueron los que construyeron nuestra familia, y nuestro país, y nuestra provincia, y demás, pero después, cuando llegan, cuando están ahí en la edad jubilatoria, los analizamos como un número e intentamos descartarlo. Afecta ahí, pero también afecta muy fuertemente a la economía local y termina afectando hasta las arcas provinciales, ¿no? Sin duda. Porque si hay menos dinero circulando, también pasa lo que le termina sucediendo al gobierno provincial, que, bueno, es una trampa, porque es lo que ellos mismos promueven. Tal cual. Bueno, es un tema para seguir hablando, Carlos, seguramente te vamos a volver a invitar, estaremos pendientes de lo que pueda suceder, porque entendemos que la fecha es el 16 de mayo, es lo que espera el gobierno, que finalmente tenga una definición el 16 de mayo en el Senado. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes, y esperemos que los senadores que nos representan acá en la provincia de Mendoza... Sepan cómo votar. Exactamente. Ojalá así sea. Será hasta cualquier momento, Carlos. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros, y, bueno, será hasta el próximo viernes cuando nos volvamos a reencontrar. Muchas gracias.